En este video te voy a explicar cómo Instagram ordena a los espectadores de tus historias. Probablemente tengas mucha curiosidad por saber por qué algunos espectadores de historias están en la parte superior y otros en la parte inferior, y en realidad hay una razón para eso. Por lo tanto, los que están en la parte superior siempre serán los que interactuaron con tu historia. Entonces, por ejemplo, si a alguien le gustó tu historia, como puedes ver ahora mismo, la acabo de publicar, nadie la vio todavía, pero va a aparecer. Básicamente, digamos que alguien ve esa historia y le gusta, entonces aparecerá en la parte superior de esa historia. Pero digamos que a nadie le gustó y aún quiere saber cómo es que algunos de ellos aparecen en el número uno, el número dos, el número tres, bueno, hay una explicación real para eso. Los primeros siempre serán las personas que más interactuaron con tu cuenta. Entonces, las personas a las que les gustó y comentaron más, siempre estarán en la parte superior. Y si no hay ninguna persona a la que le haya gustado tu historia o haya interactuado contigo antes, pero aún así están en la cima, eso significa que, de esos espectadores de la historia, son los que realmente han visto tu historia más